¿Cuál es la intención principal de un texto literario? A diferencia de las noticias, la principal intención ¿cuál es? O cierra. Dice que tiene intención estética o artística. El objetivo es usar la lengua, las palabras, como el pintor utiliza la pintura, como el escritor utiliza la piedra, para crear algo bonito. Que tú lo leas y digas ¡qué bonito! ¿Vale? Esto nació de cuando estaban los neandertales y aprendieron a hablar. Entonces, ¿cuál era la principal función del lenguaje? ¿Cómo se creó la belleza con el lenguaje? La primera vez fue un piropo. Esto es así. Digo, a ver, ¿qué le digo yo a esta para llevármela a la cueva? Eso es así, ¿no? Os podéis reírte lo que queráis. El principio de utilizar lenguaje con belleza es... Ligar. ¿Vale? Ligar, ligar y ligar. 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 Soy yo. Ligar. Ajá. Sí. Ligar. Sí, 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 vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí lo tengo, sí. Sí, 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 sí, sí. 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 Sí, sí.